Bueno, de verdad muy satisfecha con los resultados que se han venido generando aquí en el tema de seguridad. Primero, felicitar a los ciudadanos, a la comunidad, porque el día de las elecciones salieron a votar, hicieron su ejercicio democrático y no hubo acciones violentas y fue de verdad muy tranquilo y en paz las elecciones. Segundo, pues darle las gracias y felicitar a la fuerza pública, a todos, policía, armada, ejército, fiscalía, organismos de inteligencia, todos han venido trabajando articuladamente para lograr unos buenos resultados en seguridad en Buenaventura y por supuesto en el Valle del Cauca. Pero hoy que estamos en Buenaventura, tengo que darle las gracias al coronel Niño, que es quien está encargado acá de la policía, al almirante y por supuesto al ejército que han venido trabajando y han logrado unos resultados tales como disminuir los homicidios en un 27%, en septiembre que vinimos estaba más o menos en 80% de aumento de los homicidios, hoy estamos en 53%, eso quiere decir que hemos rebajado el 27% que es muy bueno. Se han logrado capturas de gente muy importante, de personas que eran jefes de bandas locales que estaban afectando y que estaban generando homicidios. También hemos disminuido en los niveles de hurtos a residencias, hurtos al comercio, en extorsión, ya se han capturado personas en carteles que hay de los alimentos, eso también lo vienen realizando y pues se siente de que hay un mejor clima de seguridad y una mejor percepción de seguridad. Así que pues darles esa buena información a la comunidad, vamos a seguir trabajando, la intervención continúa, en diciembre estaremos viniendo al último Consejo de Seguridad a darles ese informe a la comunidad, pero de verdad muy satisfechos los allanamientos que se hicieron, fueron más de los que nosotros habíamos solicitado y yo creo que si continuamos así y con el apoyo de la comunidad, con la información que nos pueda dar la comunidad, pues vamos a lograr tener ese Buenaventura tranquilo, sin violencia y en paz.